¿Qué es la normatividad en materia de establecer una edad legal mínima para contraer matrimonio? La normatividad en materia de establecer una edad legal mínima para contraer matrimonio refleja muy claramente una posición pronatalista del Estado por una parte, pero también de otras organizaciones. Es decir, la Iglesia Católica, de manera muy concreta, a partir de uno de los principios básicos de comportamiento de los individuos que está reflejando este crecer y multiplicados, hace evidente la necesidad de fomentar precisamente la fecundidad en un entorno en donde las elevadas tasas de mortalidad pues hacían indispensable garantizar la sobrevivencia de la sociedad. Es indispensable, por tanto, en la época en que nos ha tocado vivir, modificar esa normatividad porque mantener la edad mínima para contraer matrimonio en prácticamente la infancia significa dar libertad a muchos individuos, libertad garantizada desde luego por la propia norma de iniciar en edades en donde los individuos no estamos preparados para cumplir con el rol de cónyuge y con el rol de padre en nuestra sociedad.